Bienvenidos a un nuevo video, nos encontramos de nuevo en el espacio y yo les quiero preguntar, ¿ustedes saben qué pasaría si la luna chocase contra la tierra? ¡Qué interesante! Pues es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a hacer que nuestra hermosísima luna choque contra nosotros sobreviviremos el impacto, nos moriremos al instante, se destruirá la tierra no sé qué va a pasar, así que no dejen de ver el video hasta el final porque tenemos muchas sorpresas entonces ya que tenemos nuestra tierra de frente voy a voltearlo hacia el sol porque lo que quiero es que se vea vamos a buscar nuestra luna que está justamente aquí, perfecto entonces ya que tenemos nuestra luna pues la vamos a lanzar hacia la tierra madre santa ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? tengo tanto miedo, tengo tanto miedo muy bien ok el tiempo va un poquito rápido no, va un poquito lento pero allá va, allá va, allá va vale, quiero híjole, es que de verdad, mira oh quiero que veamos ay este ángulo ¿cómo se vería desde nuestra perspectiva? ay ay qué miedo, qué miedo, qué miedo muy bien vamos a hacer un pequeño acercamiento justo donde va a ser el impacto vamos a aléjalo no aléjate, aléjate muy bien entonces voy a alentar un poquito más el tiempo solo un poquito más muy bien ahí está perfecto muy bien entonces estamos a nada de ver el choque de la luna contra la tierra ¿qué va a pasar? no lo sé ¡uh! híjole, híjole, híjole bueno qué nervios pues yo no sé si nos vaya incluso a sacar de nuestra órbita no sé qué vaya a pasar con este gran impacto bueno pues estamos a segundos hay hay ¡uy! wow la luna acaba de entrar ya A nuestra tierra Híjole, híjole A ver, vamos a ver La temperatura de la tierra Uy, 700 Bueno, ahí decía 706 Uf, uf, uf 681 Esto no se ve nada bien Y aparte Aparte, aparte de que Acaba de impactarnos Pues Faltan los restos De la luna que caigan sobre la tierra O sea Además, además Miren, miren, acá hay otro pedacito Que cae un poquito más lejos De donde cayó la luna O sea, aquí se impactó la luna Y acá están cayendo los pedazos Au, au, au Au, au Exactamente Miren nada más como Estamos Súper calientes No puede ser Pues Esto es lo que pasaría Si la luna Impactara con nosotros Mira, acá de este lado Podemos ver que Nos cayó Un pedazo de luna Wow O sea, acá Fue el impacto de la luna Y hasta acá nos llegó Uno de los pedacitos Pues definitivamente Acabamos de observar Que moriríamos En el momento Ahora, yo no sé Si sacó de su órbita Me parece que no Me parece que ¿Aquí qué? Sí Me parece que Seguimos En nuestra Órbita normal Wow, wow, wow Lo siento Fue un close-up Mira, pero estamos viendo Cómo sigue la luna No, no, no Arrasando con todo Bueno, ya Ya se detuvo Pero, uff Madre mía Pues esto es lo que pasaría Si la luna El día de hoy Nos Exactamente Nos impactara Pues Muy pocas probabilidades De sobrevivir De hecho Creo que Nada Absolutamente No podríamos sobrevivir Estamos 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 A una temperatura De 1072 No, pues ya Totalmente Destruidos Ahora Lo que quisiera ver Es Vamos a Acelerar un poquito El tiempo Muy bien Pues ya nos encontramos Aquí A Una temperatura Más aceptable 22.4 Vamos a Bajarle Un poquito La velocidad A la tierra Wow Wow Bueno Vemos que ya Wow Wow Ya bajó Nuestra temperatura Y Pues mira La verdad es que Creo que la tierra Se ha recuperado Se ha recuperado El impacto Digo Obviamente Creo que ya no hay nadie Viviendo ahí O igual Se volvieron a crear Bueno Se volvió a crear vida No lo sabemos Wow Mira cómo se ve Es impresionante La verdad es que Cuando Cuando Algo cae A la tierra Ahorita fue El impacto De la luna Con el paso De los años O sea La tierra Sigue Digo Obviamente Si le cae Algo más Pesadito Tal vez Llegué Llegué a destruirse Por completo No Pero bueno Aquí vemos Que el impacto De la luna Obviamente Si logró Destruir La vida Pero La tierra Siguió O sea La tierra Siguió su vida La tierra Siguió su curso Wow Miren aquí Ouch Y bueno Pasemos al siguiente video Y ahora yo les pregunto ¿Qué pasaría Si Marte Se saliera De su órbita Y Chocara Contra la luna ¿En qué nos afectaría A nosotros? Porque Obviamente La va a destruir O sea Se la va a comer Pero Pues bueno ¿Ustedes qué piensan Que pasaría Si Marte Chocara Contra nuestra Hermosísima luna? Pues lo vamos A descubrir En este momento Entonces Vamos a poner aquí A Marte Vamos a Wow Ouch 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 Exactamente Mi amor Entonces Vamos a acelerar Un poquito Más El tiempo Vamos a ver Cómo Está nuestra luna Está 5.14 De temperatura Vamos a Acelerar Un poquito más El tiempo Tampoco O sea Quiero acercarla Y después Hacerla un poquito Más Lento ¿Saben? Entonces Uy 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 Vamos a hacerle Pausa Vamos a acercarnos Vamos a ver Cómo 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 la luna Observaría A Marte Uy No Qué impresión Qué miedo Bueno Entonces Vamos a ponerle play Y Vamos a hacer Un poquito Más Lento El tiempo Bye Luna Entonces Ya se está acercando A nuestra luna No puede ser No puede estar Sí No Sí Está a punto De impactarla Bueno Es que Qué va a pasar Van a explotar Ay 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 Acaba De destruir A nuestra luna Miren Aquí va Un pedacito De luna Buen Pues nuestra luna Ha sido Desintegrada Por Marte Se la comió Completamente Ahora Aquí estamos Nosotros Nosotros Estamos a 13.5 De temperatura Y Marte Una bola de fuego Marte Está a una temperatura De 700 Casi Casi llega a 700 Uy Bueno Entonces Vamos a ver Desde la tierra Vamos a girar Hacia donde estaba Ay Miren Aquí estaba Nuestra luna Que triste Bueno Entonces Vamos a ver Vamos a acelerar El tiempo Que les parece Vamos a acelerar Un poquitito Más El tiempo Y ver Y ver Que pasa Durante Los años Vamos a ver Vamos a ver Con la velocidad Wow A donde Esperen A donde va Marte ¿Qué pasa Con Marte? A ver Vamos a bajarle Tantito La velocidad Wow Wow Marte pasó Muy pegadito A nosotros Bueno Creo que Marte Dijo ¿Sabes qué? Yo me vine a comer Su luna Pero vine a reemplazarla También Desde este momento Marte Se convierte En nuestra luna Marte Está Girando Alrededor De la tierra Como si fuera Nuestra luna Bueno Obviamente De este lado Estamos viendo Que está pasando Bastante Cerquita De la tierra Ay Ay Como que da La medito O sea Como que Puede que choque O puede que se quede Girando alrededor De nosotros ¿Qué va a pasar? Mira Como que se aleja Como que se acerca Que extraño O sea Aquí se acerca Un montón Y acá se aleja Vale Entonces Vamos a ver Vamos a acelerar Un poquito Más el tiempo Uy Pero no sé ¿Ustedes qué creen? Igual Y se va a quedar Dando vueltas Alrededor De nosotros Uy Qué miedo Qué miedo Porque bueno Si impacta Con nosotros Yo creo Que va a ser Una locura Yo creo Yo creo que No sobreviviríamos Bueno Si a la luna No sobrevivimos Pues menos a Marte ¿Verdad? Pero bueno Esto es lo que pasaría Si Marte Impactara con nuestra luna La destruiría Completamente Y tomaría su lugar Despedimos Con la alineación De los planetas No olvides Dejarnos en los comentarios Qué te gustaría Ver en el siguiente Video Dale me gusta Y suscríbete Bye 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 ya Bye Bye Gracias.